El informe de tendencias de compra de un vehículo 2023 elaborado por Coches.net revela que más de un tercio de los futuros compradores de automóviles considera seriamente la opción del renting. Según este estudio, aproximadamente el 34% de las personas que planean adquirir un nuevo vehículo están evaluando la posibilidad de contratar un servicio de renting. De este modo, el informe reduce al 20% el porcentaje de las personas dispuestas a comprar un vehículo de segunda mano y que también barajan la opción del renting de ocasión. La plataforma señala que la cifra de personas que utilizan un vehículo que no es de su propiedad ha aumentado un punto porcentual durante 2023, pasando a un 16%. Sin embargo, aunque el renting entre particulares está ganando peso de forma más pausada, el renting de empresas es la modalidad a la que más recurren los usuarios españoles, que no son propietarios de vehículos que conducen con un sólido 57%. Según los diferentes modelos de cuotas propuestas en el renting, el favorito indiscutible para los encuestados es el renting a particulares con un 68%, tres puntos más respecto al año pasado. Le sigue el pago por uso, 32%, y el pago por suscripción, que acoge un 29%.